Ya chiquillos, la clase de hoy día vamos a ver el último elemento que nos queda pendiente por revisar completamente para que ya cerramos el género narrativo por el momento. Entonces, como vamos a ver el último elemento, yo les pregunto a ustedes de que vayamos viendo. Bueno, nosotros dentro de los géneros, cuando vimos los elementos del género narrativo, chiquillos, cuando vimos los elementos del género narrativo, nosotros nos dedicamos, a verlos uno por uno, las características, cuáles son sus clasificaciones, pero nos queda un elemento pendiente, que es el que vamos a ver hoy día. Cuando yo les pregunté la semana pasada, el género narrativo, la última clase del género narrativo, ¿cuál es el elemento principal de él y que lo hace característico como género narrativo, chiquillos? ¿Cuál es? ¿La presencia de quién? ¿Cuál es? ¿El narrador? Sí, bien ahí. El narrador, chiquillos, es el elemento principal dentro del género narrativo, como bien me dijeron ustedes, y que lo hace característico y propio del mismo. ¿Ya? Ahora, vamos a ver, y ustedes saben también, que este narrador, dependiendo al grado de conocimiento, al grado de participación dentro de la historia, nosotros lo vamos a clasificar. ¿Ya? Entonces, chiquillos, como bien me dijeron ustedes, el objetivo de hoy día es identificar entonces las características de los narradores. ¿Según qué? Según estos dos factores y estos dos grandes grupos. Grado de conocimiento y participación dentro del relato, y vamos a ver otro que es según la persona dramática que el narrador se va a referir. Ahora bien, chiquillos, les pregunto a ustedes, ¿quién es el narrador? ¿Qué características podríamos dar del narrador? ¿Qué hace? ¿Cuál es su función? ¿Para qué está? ¿Qué pasa si no estuviese dentro del género narrativo? Sí, narra la historia. Más que nada, Laura, no lee el cuento, ¿verdad? Porque el que leemos somos nosotros, pero sí entra a características del texto, y sí nos da... Narra la historia y puede llegar a ser un personaje dentro de la propia historia. Excelente, ¿quién fue? Sí. Excelente, súper bien. Me diste dos características ahí. Narra la historia, relata, sí, bien, explica un texto. Puede llegar a ser un personaje, pero sí. Cuando nosotros vimos las características de los narradores, y nosotros supimos y nos enteramos por ahí que el narrador, claro, puede ser un personaje dentro de la historia, y de acuerdo a lo que él va a vivenciar, vamos a nosotros conocer los hechos y los acontecimientos de la historia. Entonces, chiquillos, como bien me dijeron ustedes, ¿quién es el narrador? Todo lo que ustedes me dijeron. El narrador es quien relata, ¿verdad?, los hechos y los acontecimientos, quien va a marcar el tono de una narración, quien me va a dar un orden dentro de estos hechos y estos acontecimientos, nos va a entregar características distintas de los personajes, y nos va a dar esta guía, ¿verdad?, a esto que nosotros necesitamos tener esta evidencia de qué ocurre primero, cuál es el orden dentro de los acontecimientos para lograr darle un hilo conductor en la historia que nosotros vamos construyendo, porque cada uno cuando lee un texto narrativo, cualquier sea, una leyenda, un mito, una fábula, un cuento, un microcuento, nosotros mismos nos vamos construyendo, que somos los lectores, que somos los receptores dentro de una, dentro de los factores de la comunicación, somos los receptores de la historia por medio de un canal que es la lectura, estamos recibiendo toda esta información. Entonces, chiquillo, como bien yo les dije, este narrador, entonces, lo podemos clasificar de acuerdo a dos criterios, y el primero que vamos a ver, de acuerdo a el grado de, y de acuerdo a cómo van a relatar la historia, en las personas gramaticales. Ustedes conocen las personas gramaticales, pero ustedes me están diciendo, no, no las conocemos, no sabemos quiénes son. Súper simple, chiquillo. Cuando yo les hablo de yo, tú, él o ella, nosotros, ustedes, cuando yo les pido ahora que me identifiquen, la primera persona gramatical, ¿cuál vendría siendo? Y se equivocan, no importa. Pero, ¿cuál creen ustedes? De acuerdo a los que les dije con anterioridad, que sería la primera persona gramatical. Sí, bien, Laura, la primera persona gramatical es yo. Perfecto. La primera persona gramatical es yo. Ahora bien, como bien está acá, el narrador lo vamos a caracterizar y lo vamos a clasificar, de acuerdo a si nos va a relatar los hechos y acontecimientos en primera persona gramatical o en tercera. Si la van a adaptar o van a relatar los hechos desde un yo o desde un él o ella, que es la tercera persona gramatical. ¿Ya? Acuérdense que el narrador no es quien escribe el texto. El narrador, como bien lo dijeron ustedes, es quien relata los hechos y los acontecimientos. Es un ser ficticio creado por el autor que va a desarrollar los hechos y los acontecimientos en una historia. Ahora bien, como bien me dijeron ahí, antes, el narrador puede ser un protagonista de la historia. Puede contar los hechos y los acontecimientos de acuerdo a lo que él está vivenciando, de acuerdo a lo que él está viviendo. Y yo les pregunto, tiquillos, en estos momentos, si yo les pido a ustedes, sí, el fútbol hay un narrador. Ahora, cuando se narra el fútbol, cuando hay, verdad, estos locutores que van a conocer el fútbol, ¿en qué persona gramatical se refieren? ¿Primera o tercera? Sí, tercera persona gramatical. Entonces, ahora me lo van a dejar ahí porque vamos a identificar qué tipo de narrador son los que están presentes en las narraciones de los partidos de fútbol. Entonces, según el grado de participación, chiquillos, en la historia dentro de los narradores, dentro del género narrativo, tenemos al narrador protagonista. ¿Qué bien me dijeron ustedes? Narrador protagonista ¿Qué va a hacer? Va a relatar los hechos y acontecimientos en primera persona gramatical. Yo estaba dándole a clases a el séptimo C, el día miércoles a las 12.30 horas, sobre la característica de clasificación de los tipos de narradores. Estaba yo, ya, cuento la historia desde cómo yo la estoy vivenciando. ¿Qué hace? Forma parte de la narración. Conoce la historia, pero no, porque participa en ella, pero no sabe ni de emoción ni de sentimientos. Como yo les estoy relatando lo que yo estoy viviendo, no tengo idea y desconozco absolutamente qué es lo que está vivenciando cada uno de ustedes en sus casas. No sé cuál es su ambiente, no sé dónde están haciendo la clase, no sé qué es lo que están pensando, qué es lo que están sintiendo. Yo desconozco absolutamente lo que pasa a mi alrededor. Lo único que sé es que en este momento yo participo en la historia y les comento lo que yo nací. Ese es el tipo de narrador protagonista. Papeluto. Papeluto es una historia que narra los estudios del acontecimiento desde el protagonista. Ustedes saben que Papeluto es un niño muy traviso y que tiene su hermana pequeña que se llama La Domitila. Y dice, ahora resulta que nos vamos a veranear a la costa y toda la casa se vuelve maletas y mi mamá está tan confundida que se le perden las llaves a cada rato y nos reta a nosotros. La Domitila no contesta cuando uno le habla y todo el mundo arma una pelotera porque se rompe una llave del lavatorio, es una lata estar de viaje porque a uno ni lo dejan salir ni hacen nada y lo echan de todas partes. Si se fijan, la característica principal de este texto es que Papeluto va relatando los estudios del acontecimiento en la medida que él los va vivenciando de la manera que él los va viviendo, de la manera que él va contando lo que hace su hermana, pero desde su punto de vista. Ese es el narrador protagonista. Característica entonces del narrador protagonista, ¿qué persona gramatical habla, chiquillos? ¿Primero o tercera? ¿Protagonista? Excelente. Primera persona gramática. Súper. Primera persona gramática. Tenemos narrador protagonista, primera persona gramática. Ahora les presento el narrador testigo. Igual que el narrador protagonista va a narrar la historia en primera persona gramática. Ahora, el narrador testigo, como dice la palabra chiquillo, cuando hay una audiencia, ahora mismo que están dando las noticias, por ejemplo, la audiencia de Pradenas, el muchacho que violó a Antonia, si le pidiesen un testigo, ¿qué es lo que debería contar el testigo dentro de un juicio? O si les dicen a ustedes, pero si tú fuiste testigo, cuando yo le dije esto y esto y otro, ¿qué es lo que hace un testigo? ¿Cuál es la característica de un testigo? Un testigo cualquiera, sin pensar que no narró. Contar lo que pasó a detalle o lo que él vio. Perfecto. Y si tú vas a contar lo que vio, lo que viste, darle evidencia, como dicen ahí, bien, ¿desde qué punto de vista lo vas a contar? ¿Desde el tuyo o desde el otro? Desde el mío. Perfecto. Bien. Entonces eso es postiguillo. El narrador testigo es exactamente lo que ustedes me acaban de nombrar. Es eso. Van a relatar los hechos y los acontecimientos en primera persona porque lo cuento desde mi punto de vista, pero aquí relato y cuento lo que yo observo desde mi punto de vista. No formo parte de los hechos y los acontecimientos porque soy un observador, pero cuento lo que veo desde mí, desde la primera persona gramatical. ¿Ya? Entonces, si es así, fíjense. Holmes, de Sherlock Holmes, este investigador, llevaba varias horas sentado en silencio con su larga y delgada espalda doblada sobre un recipiente químico en el que hervía un preparado y particularmente maloliente. Y bien, Watson, dijo de repente, ¿de modo que no piensa usted invertir en valores sudafricanos? Si se fijan, se está contando y se está relatando la historia desde una persona que lo está observando. ¿Ya? Ahora, chiquillos, el narrador omnisciente, uno de mis narradores favoritos. Tenemos, entonces, el grupo de los narradores en primera persona gramatical que los acabamos de identificar, dos, narrador testigo y narrador protagonista. Ellos van a relatar los hechos y acontecimientos en primera persona gramatical. Ahora nos vamos a los de tercera persona gramatical, que son dos. Narrador omnisciente, por un lado, que les digo que es mi favorito, es un narrador que bien va a contar la historia en tercera persona gramatical. Y a este narrador le tenemos la característica y el sobrenombre de un narrador Dios. Pregunto, chiquillos, si yo les digo un narrador Dios, ¿qué haría Dios? ¿Qué hace Dios que lo hace tan particular y tan característico? Es que él sabe todo lo que piensan los personajes, saben todo. Exacto. Se sabe mis contraseñas, se sabe todo. Todo, absolutamente todo. Aquí, a Dios no le dejamos secreto, no le dejamos nada. Entonces, bien, esas características son las que tiene el narrador omnisciente, un narrador omnisciente es un narrador que habla en tercera persona gramatical, habla de él o ella, pero como bien ustedes vienen estas características, es un narrador que tiene un conocimiento absoluto de todo. De las emociones, de los sentimientos, de lo que ocurrió ayer, de lo que va a ocurrir mañana, de y como sabe absolutamente todo, también puede emitir juicios. Puede decir, es como si él fuera el que leía toda la historia y la estuviera narrando. O sea, él es un narrador, ¿verdad? Es un narrador, está relatando los hechos y los acontecimientos, pero en un conocimiento absoluto de todo lo que está pasando. O sea, a él no se le pasa absolutamente nada. Tiene características del lugar donde ocurre la historia, sabe de las emociones y los sentimientos, sabe de los secretos, sabe, y como sabe tanto, puede emitir juicios también. De repente ustedes van a decir, pero ¿cómo emitir juicios? Porque, vamos a ver ahora, hay relatos que dice, entonces, tristemente, Juan partía, rompía la carta que su madre le había dejado. Ah, me estaba hablando de la pepa. ¿Cómo narra la historia de la pepa? Sí, pues sí, sí, ya tienen razón. Como el narrador de la pepa. Verdad que sale esta voz en off y que narra los hechos y los acontecimientos de la pepa. Gracias, señorita María José, que me está ayudando. Como es, no, pensé que lo de la pepa que me habían dicho era una broma, pero exacto. Es como el narrador de la pepa. Tienen conocimiento absoluto. Eso, pues, sí que es el narrador omnisciente. Es el narrador Dios. Fíjense acá. Aquí abajo, mi gata, no parece gustarle a nadie. Y sin embargo, estoy bien segura de que es la mejor gata del mundo. Fíjense, es la mejor gata del mundo. ¿Qué está haciendo ahí? Está diciendo como... Está contando un secreto. Está emitiendo un juicio, ¿verdad? Es la mejor gata del mundo. Y si para mí no es la mejor gata del mundo y es un estorbo, está emitiendo un juicio. Ahí nos da ya la característica. ¿Sí? Que él está diciendo... Que él está dando un dato que quizás para otros no es lo mismo. Exacto. Y que son datos que son juicios. Son juicios de valor. Son juicios que un narrador, testigo, no lo podría dar porque no tiene idea de las características de la gata. En cambio, este omnisciente, como tiene un conocimiento absoluto, puede emitir ese tipo de juicios porque los conoce y porque sabe. Tiene este conocimiento absoluto. Entonces, bien, pues, chiquillos. Ay, mi querida Dina, mi querida Dina, me pregunto si volveré a verte alguna vez. Y la pobre Dina, la pobre Alicia, otra vez, emitimos un juicio, y la pobre Alicia se echó a llorar de nuevo porque se sentía muy sola y muy deprimida. Aquí, palabra clave, ¿cuál es? La pobre Alicia se echó a llorar de nuevo porque se sentía muy sola y muy deprimida. ¿Qué palabras clave nos entregan aquí para saber que es narradora omnisciente? Sabe cómo están sus sentimientos. Sí, se sentía, el hecho de él que se sentía. Al poco rato, sin embargo, volvió a oír un ruillito de pisadas a lo lejos y levantó la vista esperanzada pensando que a lo mejor el ratón había cambiado de idea y volvía atrás para terminar su historia. Se dan cuenta las palabras que me están dando a mí las claves y las pistas para yo identificar el que es narrador omnisciente. Primero, identifico que habla en tercera persona gramatical y luego me da estas pistas para yo identificar al narrador omnisciente. Y por último, no menos importante, es el narrador de conocimiento relativo o narrador objetivo. ¿Qué hace este tipo de narrador, chiquillos? Cuando ustedes ven una cámara de seguridad, cuando ustedes ven una cámara de seguridad, ustedes observan lo que ocurre, ¿verdad? Ahora bien, el narrador objetivo actúa como una cámara de cine. ¿Qué es lo que hace? Sí, relata los hechos y acontecimientos en tercera persona gramatical igual que la omnisciente. ¿Cuál es la diferencia? Que, como actúa como cámara de cine, solamente va a relatar los hechos y acontecimientos desde lo que observa. Nada más que eso. ¿Quién podría ser narrador de conocimiento relativo en estos momentos? Algún papá que esté por ahí viendo la clase. Va a contar la historia desde, como la ve, desde mi espalda. Pero, ¿cómo va ocurriendo en tercera persona gramatical? Entonces, le dice a la señorita Lois, señorita Lois, ¿le voy a contar lo que pasó en la clase? Estaba la profesora haciendo la clase, los niños estaban tomando atención, intervenían cuando era necesario, habla en tercera persona gramatical, pero cuenta solamente lo que ve. Porque ella no sabe cómo me siento yo, cómo se sienten ustedes, qué piensan, qué sienten, pero sí relata lo que observa. ¿Sí? Dice, él no contestó, entraron al bar, él pidió un whisky con agua, ella pidió un whisky con agua, él la miró, ella tenía un gorro de terciopelo negro apretándole la pequeña cabeza, sus ojos se abrían oscuros en una zona azul, ella se fijó en la corpata de él roja, con las pintas blancas sucias, con un nudo mal hecho. Y se fijan, son solamente características que puede observar, nada de emitir juicios, nada de saber más allá de lo que está corriendo, ni de emociones, ni de sentimientos. Bien, chiquillos, esas son las características de los cuatro tipos de narradores. Ahora, bien, identificamos y sabemos que el narrador es este ser ficticio creado por el autor, siempre, como en las películas. Nosotros solamente, ahora, en las películas igual, de repente, aparecen estos como narradores también, que dicen, entonces, muy tristemente, pensaba en cómo extrañaba a su hija que no veía hace meses y el protagonista parecía llorando en la cámara. Entonces, claro, es como en las películas, pero nos entrega en el texto, ¿verdad?, un poco menos características que podemos imaginar, como podemos ver en las películas. Así que, bien, pues, chiquillos. Identificamos, entonces, que el narrador es este ser ficticio creado por el autor que tiene la capacidad de darnos a conocer nosotros los hechos y los acontecimientos de un relato. Dijimos que pudiéramos clasificarlo en dos personas gramaticales, en la primera y en la tercera. La segunda es muy poco aparece dentro de los textos, ¿ya? Por lo tanto, no la incluimos dentro de esta clasificación. Y según esta clasificación que acabamos de ver en primera o tercera persona gramatical, ahí está, narrador omnisciente, ¿verdad?, que le llamamos el Dios, transfiriéndonos a la tercera persona gramatical. Protagonista, ¿quién es el que participa en la historia? ¿En qué persona gramatical, chiquillos? ¿Protagonista? ¿Primero o tercera? Gracias, Laura. Primera persona gramatical, protagonista. ¿Y testigo? ¿Primero o tercera? ¿Tercera? ¿Testigo? Segundo. No, pues dijimos que no había segunda persona gramatical. El testigo es primera. Es muy parecido al conocimiento relativo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Testigo cuenta la historia desde adentro de la historia misma. Y el de conocimiento relativo como cámara de cine, desde afuera. ¿Ya? Si se fijan, estos dos grandes grupos de la primera y la tercera persona, primera, protagonista, testigo, tercera, omnisciente de conocimiento relativo, los dos, protagonista y testigo, cuentan la historia desde adentro o desde afuera, participan, observan, exacto, testigo, la cuenta como ve, pero, ¿es lo mismo que el de conocimiento relativo? No. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el testigo y el conocimiento relativo? El de conocimiento relativo como hace todo lo que ve desde su punto de vista como uno... Sí, sí. Y el de conocimiento relativo ¿maximiliano en tercera o primera persona gramatical? ¿Tercera? Sí. Bien, Maximiliano. Tú tienes toda la razón. El de conocimiento relativo me relata todos los hechos y el acontecimiento en tercera persona gramatical y me relata los hechos y acontecimientos desde afuera, desde lo que observa desde allá. En cambio, el testigo, si bien no participa de la historia misma, pero me cuenta de lo que observa desde adentro. Por lo tanto, ahí tienen esos dos grandes grupos titulados. Dentro de la historia y fuera de la historia. Dentro de la historia, protagonista y testigo, ambos en primera persona gramatical, y omnisciente y de conocimiento relativo, ambos en tercera persona gramatical. ¿Se entiende? Dedito por arriba si me van entendiendo, por favor. Sí. Dedito por arriba si me van entendiendo para verlos por ahí. Súper. Bien, chiquillos. Súper bien. Ya. Vámonos a la aplicación entonces ahora. Veamos. Llegó el momento, chiquillos. Dice, Barrabás llegó a la familia por vía barítima. Anotó a la niña Clara con su delicada caligrafía. Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas más importantes y más tarde, cuando quedó muda, escribía también las sin importancia. Antes, ¿qué me respondan qué tipo de narradores que quizás le identificaron? Pregunto, para empezar a descartar en qué persona gramatical está ese texto, esa situación. Primera o tercera. Tercero. Tercero. Perfecto. Si sabemos que están tercera persona gramatical, ¿qué dos tipos de narradores pueden ser? Testigo. No. Protagonista. Conocimiento relativo. Conocimiento relativo y omnisciente. Bien, Laura. Sí. Conocimiento relativo y omnisciente. Perfecto. Tenemos dos opciones. Omnisciente dijimos que era el dios. Conocimiento relativo, cámara de cine. ¿Qué tipo de narrador es el que está presente en esa situación, Tiquillo? Narrar protagonista. No. Dijimos que habían dos opciones. Omnisciente o de conocimiento relativo. Narrador. Dios. ¿Por qué dijimos que estaban esas opciones? Porque se está refiriendo al texto en tercera persona gramatical. Dice, Barrabás llegó a la familia por guía batítima. Anotó la misma clara. Habla de él. Tercera persona gramatical. Omnisciente o de conocimiento relativo. ¿Cuál de esos puede ser? ¿Por qué? ¿Qué pistas, qué claves me están dando a mí que es un narrador omnisciente? Omnisciente porque está dando... Él sabe cómo escribe, cómo... cómo está... Dando las características bien. Exactas. Exacto. Eso es. Maximiliano y... Antonella. Antonella. Bien, chiquillo. Súper bien. Eso es. Es un narrador omnisciente. La segunda, miren, fíjense. Hice amistad. Hice. Yo. Hice amistad con el hijo mayor del dueño del fondo que se acercaba a los 18 años igual que yo. ¿Qué tipo de narrador primero? No me respondo. ¿Qué persona dramáticamente habla? ¿Primera o tercera? Perfecto. Primera persona. Primera. Primera. Si es primera persona, ¿qué dos tipos de narradores pueden ser? Protagonista. O... Testigo. Bien. Protagonista o testigo. Excelente, chiquillos. Ahora, ¿qué claves me están dando a mí para saber qué tipo de narrador es el que está presente en esa situación? ¿Qué tipo de narradores? Es amistad. Con esa frase. Exacto. ¿Y qué narradores, entonces? Protagonista. Excelente. Bien, chiquillo. Bien, bien, bien. Bien, bien. A ver, vámonos a otra. En medio del patio estaban todos los estudiantes vestidos de gala, con hermosos peinados las niñas y elegantes corbatas los varones. Primero. ¿Primera o tercera persona gramatical? ¿Primera? Tercera. 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 Bien. ¿Qué dos tipos de narradores pueden ser? Conocimiento relativo y omnisante. Perfecto. Ya, estamos rapidito. Entonces, ¿qué narradores te presentan acá, chiquillo? Conocimiento relativo. ¿Alguien opina otra cosa? Laura, ¿por qué omnisciente? ¿Por qué podría ser de conocimiento relativo? Puede ser omnisciente porque está narrando, o sea, está diciendo algo que, como él cree que... y qué pistas son esas? Dar las características. ¿Ya? ¿Cuáles, por ejemplo? Que la niña con sus lindos peinados y la niña con su corbata. Eso es. No dice mal lo que está como en el exterior y... Eso es. Exactamente. Está emitiendo un juicio y esa es la diferencia del narrador de conocimiento relativo. Podríamos aquí, podríamos aquí habernos confundido decir, no, señorita, es de conocimiento relativo porque está relatando lo que ve. Sí, pero aquí está emitiendo un juicio. Porque si tú ves a una niña con un tomate acá, ¿puedes decir que es hermoso peinado? No, porque puedes pensar distinto. Pero ya el hecho de decir hermosos peinados de las niñas y elegantes corbatas los varones, cuando podría haber sido una corbata cualquiera, ya es emitir un juicio que es la palabra clave de emitir, de identificar al narrador omnisciente. Estupendo, chiquillos. Súper, súper bien. A ver, vámonos con la última. Estábamos en la plaza, la 13. Estábamos en la plaza cuando repentinamente él cambió hacia la pileta y bebió copiosamente agua cristalina. ¿Primera o tercera persona gramatical? Primera. Bien. Primera. Bien. Vania, ¿por qué no tercera? Porque dice estábamos tú y yo. Tú y yo. Estábamos. ¿Ya? Primera persona gramatical. Chiquillo, si es primera persona gramatical, ¿qué dos narradores pueden ser? Protagonista y testigo. Protagonista y testigo. Súper bien. Protagonista o testigo. ¿Cuál es la palabra aquí que me va a dar la clave para identificar el tipo de narrador presente? Tú y yo. Sí, sí, sí. Estábamos. ¿Ya? Estábamos. ¿Qué tipo de narrador es el que está ahí, chiquillo? Testigo. 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 Bien. Bien, bien, bien. Súper bien, chiquillo. Es un narrador testigo. ¿Cuál es la característica? Está dándome claves. Me está diciendo que ella y yo estábamos, pero yo estoy dando características de lo que él está haciendo, de lo que él está desarrollando. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Perdón. Sí. Ya. Perdón, chiquillo. Entonces, muchachos. Bien. Pregunto yo. Lo siguiente. Vimos las características de los narradores y vimos sus clasificaciones distintas. Si nosotros decimos en estos momentos el partido de fútbol, que no se me ha olvidado, el partido de fútbol que estuvimos viendo que me dijeron en el comienzo. ¿Qué tipo de narradores son los relatores de ese partido de fútbol, entonces? ¿Los comentaristas? ¿Los comentaristas, sí? ¿Qué tipo de narradores podrían ser? ¿Ellos se refieren cuando están relatando el partido desde la cancha o desde como ellos lo observan? Tercera persona. Ya. Tercera persona. Entonces, si es tercera persona, ¿qué dos narradores podrían ser? Un conocimiento relativo. Un conocimiento relativo. Un conocimiento relativo. Entonces, chiquillo, ¿qué tipo de narradores son los relatores de los partidos de fútbol? Conocimiento relativo. Sí. Sí, chiquillo. Súper bien. Súper bien. Si se fijan, en todas las situaciones comunicativas nos vamos a encontrar, les voy a pedir, porfa, que silencie los micrófonos. Gracias. En todas las situaciones nos vamos a encontrar con los tipos de narradores y, como bien ustedes ya lograron identificar, los vamos a clasificar de acuerdo a estos dos factores. ¿Cuáles eran estos dos? La persona gramatical, si se ubican dentro o fuera de la historia. ¿Ya? Ahora bien, por una parte, tenemos estos narradores que se ubican dentro de la historia, que dijimos que podían ser y que ahora en primera persona podían ser narrador testigo y narrador testigo y el narrador protagonista. El narrador testigo y el narrador protagonista. Es súper bien. Y por otro lado, tenemos el narrador omnisciente y conocimiento relativo. característica de ellos es que el omnisciente da un juicio y exactamente los detalles mientras que el conocimiento relativo hace lo mismo pero sí un juicio. Exacto. Actúa como una como una cámara de cine. ¿Cierto? Súper bien chiquillo. Muy bien. Muchachos, nos quedan dos minutos. Señorita, nos quedan dos minutos. Dígame. Es que yo en el momento que quería preguntar si las últimas cosas que nos mostró, o sea, esa, donde nos dio como para ver si habíamos entendido, nos gustaría. No, 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 Era para que lo viéramos ahora en clase, para que lo lográramos identificar en clase. Pero me quedó súper claro que van a poder identificar los tipos de narradores y que entendieron perfectamente las características y la clasificación de ellos. Yo los voy a felicitar porque estuvieron súper participativos hoy día en la clase. Me quedo muy tranquila. Me quedo.